Música Tal vez uno de los productos más típicos en la Semana Santa es la chipa paraguaya y nada mejor que este producto de granopar que hoy nos presenta ya con la masa preparada un producto para nuestra mesa y para la fiesta familiar realmente es muy orgulloso como paraguayos de la calidad de la producción de harina de maíz y varios productos derivados aquí desde la ciudad de Luque hoy con ustedes en Paraguay Productivo Música Es presentado por Chacomera Automotores, Puerto Seguro, Agua de la Costa, Constructora LT Desarrollando el país, Yerba Mate Selecta, Vida Sana Trébol, Constructora TIC, Inverfín, Toyotoshi, Carnes Don Pepe con los auspicios de Lácteos Los Colonos, Petromax, Unamos Caminos, Récord Electric, Lactolanda, Shopping Gina, Arco Iris una empresa familiar, orgullosamente paraguaya Música Estamos en un proceso, como estamos comentando hace rato transición generacional mi padre durante estos 40 años que tiene la empresa ha puesto los cimientos para lo que hoy es la empresa el reconocimiento es todo para él desde sus inicios a PINPALO como dice la lectura, el reconocimiento no confundió sobre él si, te dio la oportunidad de formarte, de capacitar, de que estudiaste? si, yo soy, hice la Universidad de Ingeniería Industrial luego hice algunos programas tengo el programas de alta gerencia soy especialista en empresas familiares y también varios cursos de calidad y todo lo que es alimentos, proyectos proyectos sobre el gerente de un directivo de proyectos de la empresa si, todo lo que es la innovación todo lo que son los cambios todo lo que son los nuevos lanzamientos, nuevos productos y también herramientas básicamente la carrera que yo había usado me enfoca mucho la parte de alimentos y la parte mecánica por lo tanto, todos los diseños de nuevos equipos que estamos construyendo y trabajando con papá pasa por nuestras manos directamente todo lo que es planear pensar en cómo mejorar la producción cómo lograr los productos pasa por nuestras manos veo que tienen certificación ISO la ISO fue un desafío que nos habían dado justamente la Unión Industrial Paraguay en el 2017 y a partir de allí hemos trabajado esa ISO a fin de poder ingresar a nuevos mercados hoy por día aunque la ISO no está permanente no está latiente tenemos todos los buenos actores con las prácticas implementadas durante la pandemia todos los que había reducido nuestra licencia pero estamos en un proceso de vuelta de renovación entre los rubros que producen ¿cuál era el producto estrella? nosotros desde nuestro inicio siempre fue harina de maris la estrella de gran parte fue lo que más era reconocida en todos los en todos los mercados nosotros tenemos que hablar un poco de bien es muy diversificado anteriormente solamente nos dedicamos al rubro supermercadista netamente supermercado hoy por hoy estamos en todo lo que son restaurantes estamos con los hoteles trabajamos con industrias o sea somos proveedores de otras industrias para producción de papas fritas galletitas en varios sectores y hoy por hoy siempre la estrella principal es la guía de maris es la que más se destacan en el mercado hace 10 12 años que hemos lanzado la Sopa Paraguaya esa Sopa Paraguaya abrió un mercado enorme gracias a nuestro lanzamiento hoy tenemos 7 a 8 empresas que son en competencia eso significa que hemos abierto el mercado a un producto que anteriormente no en nuestro estado hoy seguimos siendo los número uno somos los preferidos en nuestro mercado eso nos va a dar la pauta de que tenemos que seguir innovando porque la clientela misma nos habla nos responde nos escribe nos engana y están viviendo nuevos productos después del lanzamiento de todas las masas empezamos a trabajar con la clientela la fundación para poder hacer energía todos los productos son libres de la planta en sí está certificada como libre de nosotros no procesamos ningún tipo de producto que tenga dentro de los procesos tanto los equipos toda la gente ya sabe el mecanismo conoce los procesos todos los cuidados que tienen que tener para que se cobre que el producto final siempre sea de garantía para el el serial y fue ahí que también nació la posibilidad de trabajar con helados en una reunión que tuve con la presidenta de la FUPACEL me dice Ángel la gente cree que todos somos los celíacos somos todos ricos me dice y porque y porque muy inflado todos los productos vienen de afuera con precios muy elevados y eso no es la realidad hay mucha gente que necesita consumir alimentos y le cuesta se puede producir esto se puede producir y nosotros habíamos claro que se puede y ahí hemos empezado a producir el tema de la harina de arroz fuimos los primeros también en producir harina de arroz en Paraguay y a partir de ahí también hoy es un boom eso se produce a gran escala y que producen vendes harina de arroz y vendes de otro productor y principalmente ahí hay un punto hay un punto importante anteriormente el arroz al procesar al hacer la molienda de arroz salía un arrocillo que se vendía a precios irrisorios nosotros lo que hicimos fue agarrar ese ese el arrocillo y convertirlo en harina le dio un valor agregado y hoy tiene un mayor precio de vuelta son la cadena de valores importantes exactamente le dimos un valor agregado y hoy en el mercado se consume mucho se hacen preparar galletitas son masas masitas de todo se produce y ya tiene otra otra línea de producción ya o sea algo que anteriormente tenía pocos precios en el mercado hoy le dimos un valor agregado importante y son varias empresas que han adoptado eso y ya se ve la arrocillo ya se ve de otra manera ahora entonces ya tiene otro canal de comercialización eso es importante nosotros estamos con eso ya hace casi 10 años nuevamente y hoy lo último que hemos lanzado es el el boribori instantáneo o sea un boribori es un producto congelado listo ya con todos los condimentos que hace que a los 5 minutos que haga tu sopa tu caldito de gallina tu le tiras tu boribori y es un producto hoy por hoy es nuestro segundo producto más vendido ah que intención después de la después de la después de la sopa paraguache después de la sopa paraguache sí hasta ahora eh y es uno de los problemas lindos que tenemos desafíos son los desafíos o sea hace rato ya estamos con negociaciones con varios con varios con varios empresarios varias empresas alrededor de la región y bueno justo el tema de la pandemia eh cuando eh tuvimos nos cortó un poco ese ese proceso de desafío que teníamos entonces recién ahora estamos volviendo a retomar todos los desafíos y dentro de esos desafíos justamente está este el acceso a los mercados europeos europeos eh hoy por hoy es una es una realidad tenemos cerrado ya ventas desde el año pasado que venimos ya arrastrando comercial comercializar este producto y hoy por hoy ya es una realidad estamos produciendo netamente para para el mercado europeo nuestra marca ya está inscrita dentro de los productos allá está autorizado ya con toda la la parte legal y eso hizo que justamente eh con con mi padre justamente empecemos a cranear nuevamente en un producto diferente o sea un producto no es no es la harina que yo estoy comercializando a nivel local la que voy a enviar es una harina mucho más premium mucho más tratada con un mejor proceso de de tratamiento de humedad y de de calidad entonces estamos en desafío permanente se va a hacer tipo larga vida es una harina larga vida para justamente mantener la calidad eh con con por lo menos dos años de de vida útil en el mercado europeo pues tiene que estar dentro de la cadena de frío no ya no no sin cadena de frío claro o sea eh mucho o sea muchos empresarios empresarios paraguayos que están triunfando en europa son los que se pusieron en contacto con nosotros y dicen mira el mercado europeo es un mercado que consume mucho maíz mucho pero se hacen muchos productos similares a la sopa paraguaya pero con este ingrediente vamos a completar vamos a tratar vamos a lograr lo que es hacer una sopa realmente como es porque es lo mismo que era la y bueno y cuáles y i Gracias por ver el video. 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 Gracias.